Claudia Milena Hoyos Entonces nos va a sustentar su trabajo titulado Determinación del porcentaje de germinación de quinoa bajo tres tipos de sustratos Universidad de Cundinamarca, Cede, pues haga su lado Muy buenas tardes para todos Pues teniendo en cuenta la aclaración que la propia Arles nos dio Calculamos el porcentaje de germinación Pues porque ya nos aclaró que no es así Pues la introducción es Realizaron tres tratamientos en tres sustratos diferentes El primero fue humus, el segundo fue sustrato de palma Y el tercero fue sustrato de la finca Santo Domingo Donde se hizo la otra práctica que fue en PASC Lo que se hizo fue en tres bandejas de germinación Aplicar los diferentes sustratos y la semilla y evaluar los resultados Pues los mejores resultados que obtuvimos fue en el sustrato de palma Ya que 100 semillas que sembramos germinaron 58 Pues el proceso de germinación lo evaluamos durante 15 días Tomando datos todos los días Y haciendo riegos tres veces por semana Entonces pues acá obtuvimos los resultados La segunda fase del proyecto es volver a sembrar con los tres sustratos diferentes Pero ahora para analizar la parte fisiológica de la planta de quinoa Muchas gracias Gracias, muy amable Muy bien, un aplauso Gracias